Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no va a... ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy estamos con el jugador de Guayaquil City, Anderson Naula. Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Deportiva. Nosotros siempre musicalizamos las entrevistas con la canción favorita del entrevistado. ¿Cuál es la tuya? Bienvenido. Buenas tardes, muy contento. Gracias por la oportunidad y una bonita entrevista que la vamos a disfrutar. Y creo que Ozuna quiero repetir. Muy buena canción por parte de Ozuna. Así es que la colocamos de inmediato. Por cierto, te dicen o te conocen como el Messi ecuatoriano. ¿A qué apodo el tuyo? Ah, la verdad, así me conocía, me solían decir, pero son bonitos apodos que creo que no les molestan a uno. Eso no te molesta, pero hay uno que te identifica acá en Guayaquil City, por ejemplo. Sí, aquí me dicen Naulita, todos me dicen Naulita y está bien así. Me comentabas que te decían El Niño Maravilla, allá en Loja. En Loja me decían así, hace un tiempo, cuando estaba allá, claro. ¿Como Alexis Sánchez? Así, así. Ahora, de esos apodos que tú has tenido, ¿no? Debutaste contra Barcelona, ya en el fútbol profesional. ¿Cómo viviste ese momento? La verdad, muy emocionante, no solo en el momento del partido, sino antes, cuando yo recibí la noticia que iba a debutar. Sabía que era la primera fecha con Barcelona y creo que desde ahí viene una sensación muy grande. Mi primer partido como profesional y la verdad que es un sueño hecho realidad. Por cierto, acá en Guayaquil City, ¿cuál es tu mejor amigo? Sí, ahorita que vino Huacho, yo ya lo conocía antes a él y por ahí nos llevamos bien. ¿Y qué compartes con Huacho, Vera? O sea, ¿cómo lo conociste a él? Este, por aquí en Guayaquil lo sabía ver, tengo otro amigo que también pasábamos con él y ahí, y lo conocía. Y ahora que vino ya compartimos más dentro y fuera de la cancha también. Y otra vez conversábamos con Bayron Castillo, también compañero tuyo en la selección SUG 17, la que clasificó el Mundial. Sí, sí, ya con Bayron pasamos bastantes momentos allá en la selección, concentramos mucho y también me tocaba ser compañero de él en habitación. Ahora, toda tu vida la pasaste en Loja, las formativas las hiciste también en el equipo lojano. ¿Qué extrañas de tu ciudad? Sí, desde muy pequeñito estoy en Liga de Loja, jugué el primer partido, o sea, llegué a ser profesional allá y extraño que puede ser la tranquilidad de la ciudad. Allá es una ciudad diferente, que igual se la pasa muy bien y más que toda la familia. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Qué dificultades encontraste en ese camino ya para ser profesional, jugador? La verdad que uno cuando empieza de muy pequeñito, hay algunos profesores que no les agrada arriesgarse a jugar con gente joven, otros que sí. Y creo que una dificultad fue esa porque había profesores que me decían que tenía que mejorar mi estatura, mi físico para poder jugar. ¿Cómo mejoras tu estatura? O sea, que cuando llegara a ser más grande, ahí iba a jugar. Pero llegaron otros profesores que me dijeron que tenía las condiciones y la verdad se la jugaron por mí y creo que di resultados. De esas personas que no confiaron en ti, ¿tú cómo tomas? Ahora que te ves ya en cancha, ya uniformado, siendo profesional, ¿qué sentimientos les tienes a esas personas que no confiaron en ti? No, nada, nada. Ningún sentimiento malo. Siempre motivado, siempre trato de encontrar la motivación. Me gusta, cada entrenamiento que vengo, me gusta venir muy animado para hacerlo de la mejor manera que lo pueda hacer y intentar mejorar. Y eso, como le dije, ya quedó atrás y ahora estamos acá y mejor. ¿Qué amigos te dejó tu paso por la Liga de Lujo? Mucho. Cuando llegué a primera, la verdad que era como el mimado de todos los mayores. Te cuidaban, te consentían dentro de la cancha también. Sí, me cuidaban. Claro que en los entrenamientos siempre es fuerte, siempre hay que entrenar serio y todo, pero, o sea, sí me tenía un estimo porque estaba jugando de juvenil y ellos me trataban bien. Nadie te lanzó de cabeza en el primer entrenamiento, o sea, este lo bautizamos y con todo. Ah, sí, sí hay jugadores que siempre, como le digo, los entrenamientos son fuertes, pero igual eso es parte del fútbol y creo que está bien. ¿Y alguien más de tu pandilla como para que te proteja? Ah, no, no, nada, sino que uno jugando nomás se tiene que ganar el respeto. Bueno, y el mejor amigo que sí tuviste allá en Loja, aquella persona que te aconsejaba, que te seguía, que trataba de ver que no vayas a caer en malos pasos. Sí, tal vez amigo de compartir fuera de la cancha, poco, pero dentro de la cancha Pedro Larrea, Fabio Renato, Robinson Sánchez, son jugadores que estaban ahí permanentemente conmigo hablándome y hablándome mucho fuerte, cuando era de ser fuerte o no. Bueno, ¿en qué sentido te hablaban fuerte? O sea, ¿qué te decían en ese aspecto? En los entrenamientos me decían que tengo que mejorar esto, que tengo que moverme así, que tengo que buscar más espacios y todo eso, pero entonces eso es parte del aprendizaje también. ¿Cuál es tu comida favorita? En Loja, este, la cecina. La cecina, ¿qué consiste esa comida? Este, carne asada con yuca. Ah, buena, buena comida. ¿Y una cábala que tengas antes de entrar a la cancha? Este, a mí me gusta orar, rezar. ¿Cómo? ¿Orar? Sí. ¿Eres religioso? Sí, soy católico. Estaba leyendo algo de ti, tu mamá es encomenada a la Virgencita. Sí, la Virgencita del Cisne de Loja, nosotros tenemos fe en ella. Bien, ¿hay algún milagro por si acaso? Creo que estar aquí es un milagro. ¿Por qué dices un milagro? Porque uno, antes, por ejemplo, yo nunca me iba a imaginar estar aquí en Guayaquil, justamente en Guayaquil City, un equipo muy bonito que nos trata bien y la verdad estoy aquí. Estoy muy agradecido con Dios por estar aquí y trato de aprovecharlo. Justo te pasas ese tema. Tú ibas a ir a Brasil, a Corinthians, de hecho fuiste, viajaste. ¿Qué pasó? Y ya luego regresaste para jugar en River Ecuador en ese tiempo, hoy Guayaquil City. Sí, al finalizar el año 2015 con Liga de Loja, lamentablemente descendimos, pero tuve la propuesta de ir para allá y por cuestiones extra futbolísticas no me pude quedar, ya son cosas de entre dirigentes y todo eso que uno no... Pensaba que había sido indisciplinado, lo vieron que era, tiene cara de farrero. No, no, son cosas que uno no estaba en mis manos y lamentablemente no podía hacer nada más y acá está las órdenes, en ese tiempo era menor de edad también y me tocó quedarme allá a jugar Serie B con Liga de Loja y de ahí venir para acá. ¿Te imaginas qué sería hoy de tu vida allá en Brasil? La verdad, me imagino que sería muy bonito, pero ahora estoy acá y como le digo, estoy agradecido y tratando de ser mejor día a día. ¿En qué equipo europeo te gustaría llegar así, como un sueño grande que tú tengas? A mí me gusta mucho el Atlético de Madrid. ¿Por qué el Atlético de Madrid? Porque es un equipo que cada vez que lo veo jugar mete mucho empeño, mucho corazón y eso me gusta mucho. ¿Un jugador ecuatoriano en la actualidad que tú lo tengas como un ejemplo, como un referente? Este, Antonio Valencia es un referente para todos nosotros, pero cuando yo crecí viéndolo jugar, a mí me gustaba mucho el finadito de Cristian Benítez. ¿Por qué te gustaba? Porque un delantero con gol era fuerte, no era tan alto y de verdad que los goles que hacía me inspiraban bastante. Bueno, y hoy, ¿quién consideras tú que es el mejor delantero que tiene el país? Égner Valencia. ¿Por qué Égner? Porque es rápido, es goleador y tiene muchas características buenas para ser un gran futbolista. ¿Ya has podido a lo mejor conversar con Égner en algún momento? No, no he conversado con Égner. Bien. ¿Y el defensa más complicado que te ha tocado tener a ti como rival? La verdad que puede ser Achillier, que es un defensa determinante que lo enfrenté, pero la verdad que todos son muy buenos, por algo estás en primera. No es por nada, pero es la cuarta o la quinta, el quinto jugador que dice que Gabriel Achillier es el defensa más complicado de pasar. Acá están todos los compañeros que los tenemos en la producción y ellos han escuchado. Gabriel Achillier, ¿qué destacas, por ejemplo? Es fuerte, es muy fuerte, va bien por arriba, por abajo también. Es un jugador, sí es un jugador difícil de enfrentarlo, pero como le digo, hay también jugadores muy buenos, pero es un jugador que hace diferencia. Bien, tú dijiste fuerte, que marca diferencia, pero hay uno que debe ser el más boquillero acá en el Ecuador. Ahí está Luis Romero, está ahí, es boquillerísimo. Te pregunto, ¿no te tocó también enfrentarlo a Perlaza? Sí, sí, yo debuté enfrentándolo a él. Y me imagino que la historia que tiene Perlaza, tú ya lo viste, Perlaza, tremendo jugador, como que nunca le tuviste miedo. La verdad que miedo, miedo, miedo no, sino que tal vez tuve un poco de nervios antes de jugar, pero cuando ya entramos a la cancha nos concentramos en el partido y nada más que eso. No te dijo nada, ¿ningún defensor te ha llegado a pasarse de la radio contigo? No, la verdad que no, hasta ahora no. ¿No ha tenido ningún enfrentamiento en ese aspecto? No, no, solo, como le digo, el fútbol hay patadas y todo, pero ya no pasa nada de eso. ¿Te consideras un jugador que eres tranquilo? Sí, sí, me considero tranquilo. Bien, ¿el mejor gol que anotaste es en el fútbol ecuatoriano? El mejor gol, el primer gol que hice en Serie A. ¿Contra? Aucas. Contra el Aucas, fue un golazo. Y ese día te me daste dos, si no me creo. Sí, dos goles hice ese. Bien, ¿y qué gol te gustaría convertir? ¿Un gol que tú sueñes convertir aquí en Ecuador o donde sea que estés? Este, para mi selección me gustaría hacer goles. ¿Cómo te gustaría que sea ese gol? No, la verdad, sea como sea, para mí va a ser muy importante y con que sea gol está bien. Bueno, pero debe ser de chilena, de penal, al último minuto, algo para ponerle un poco más de drama. Sí, sí, la verdad que un gol de chilena sería totalmente inolvidable también. Bien, y si no fueras futbolista, ¿te has puesto a pensar qué serías? Estudiante. Estudiante, ¿te graduaste hace unos tres años aproximadamente? Sí, yo terminé el colegio, pero la universidad todavía no. ¿Y qué te gustaría seguir en la universidad? Administración puede ser. Bien, ¿te inclinas más por el color amarillo o azul? Azul. ¿Color nomás? Sí, color nomás. Ah, pregunto. ¿Y el mejor estadio que tiene en la actualidad del país? El Capuel para mí. ¿Por qué el Capuel? Porque lo remodelaron, está muy bonito, la cancha también está muy bien, hemos jugado ahí y la verdad que para mí es un estadio muy bueno. ¿Y esa hinchada que mete presión para ti cuál es? El Barcelona y el MLE, son las hinchadas más grandes. Pero no se puede casar con los dos, pues tienes que escoger uno, o es amarillo o es azul. A sinceridad, ¿por lo que te ha tocado vivir a ti? Este, Barcelona. Listo, muchísimas gracias Anderson Aula, jugador de Guayaquil City para Frecuencia Deportiva. Anderson, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estamos para servirles. Gracias Anderson. Gracias. 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 Estamos solo aquí, nada va a permitir que detengan los repetidos.